Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Método Grow. Hoy de nuevo también en el camping vamos a hablar de las vacaciones para desconectar y el videojuego Firewatch. Estamos en otro camping, este es un camping diferente, si habéis visto el video anterior, el de Rhyme y los procesos de duelo, estaba en un sitio como mucho más agreste, mucho más salvaje. Ahora estamos en un camping más civilizado, de alguna manera, y nada, aquí está la caravana, tengo un niño durmiendo, este es mío, este es mío, no lo hemos robado. Y este, este no lo hemos robado. Y yo creo que está muy cogido el tema del camping, el tema del veraneo, el tema de las vacaciones, porque el juego que he traído en esta ocasión, un poco para hacer servir de excusa para el tema de las vacaciones, le viene al pelo, ¿no? Porque en realidad Firewatch es un videojuego del estudio Camposanto, es un estudio muy pequeñito, afincado en San Francisco. Son muy poquitas personas, no sé, son alrededor de 10, al menos en sus orígenes, cuando se hizo el juego. Igual, como se hizo bastante famoso, creció mucho el juego. Es un videojuego que está para la plataforma Steam, Go, ¿vale? O sea, que está para PC, para Mac, para Linux, también está para PlayStation 4, para Xbox, y parece ser que en un futuro próximo también estará para Nintendo Switch. En este juego encarnamos el papel de Henry, una persona que, por circunstancias de la vida, no quiero desvelar absolutamente nada del juego, porque este es otro juego que es para jugarlo. Henry, por circunstancias de la vida, decide que necesita tomarse un periodo de descanso, y hace un poquitín de repaso de su vida pasada, y llega a la conclusión de que necesita desconectar, desconectarse de todo, hay una historia familiar que apunta que ha habido complicaciones, te lo dice todo, ¿vale? Esto es el inicio del juego, yo creo que si te metes en la página web de Camposanto, de Firewatch, de Game, te lo va a contar igual, ¿vale? Pero no quiero ser yo el que te destripe la fiesta, y decide en un momento dado irse a un bosque de Wisconsin, Estados Unidos, a hacer de guardabosques, creo que es un trabajo voluntario el que se hace allí, te asignan una torre, y tú te vas allí todo un verano, tienes libros, tienes tiempo para pensar, y la labor de Henry es vigilar que no haya campistas que se dedican a hacer el burro, a iniciar fuegos o lo que sea, y ponerlo en comunicación, pues si tiene que venir el helicóptero de los bomberos a apagar el incendio, ¿no? Bueno, ese es el inicio un poco, empieza, llega a su estación, encuentra un walkie-talkie, ¿vale? Que se pone en comunicación con su compañera y supervisora de la torre de allá enfrente, ¿vale? Imagínate una montaña así muy grande, la torre está en lo alto de una montaña, y en la montaña de enfrente hay otra torre de vigilancia, y a través de este walkie-talkie conocerá a su supervisora y compañera, un casi único contacto que va a tener durante todo el verano, que se llama Delilah. Este nombre, Delilah, nos va a empezar a sonar muchísimo, porque durante todo el juego vamos a entablar una relación solamente a través del walkie-talkie de las mejores que yo he podido vivir en un videojuego, simplemente a través de comunicaciones bidireccionales sin ver la cara. La verdad es que en este aspecto la gente de Camposanto, en 2015, que creo que es este juego, hizo un estupendísimo trabajo. Hay gente que dice que Firewatch es simplemente un simulador de paseos, y lo es, ¿vale? Casi el 80% del juego consiste en ir paseando por la zona del parque nacional donde estás vigilando y supervisando un poco las cosas. Pero lo hace tan bien narrativamente, está tan bien construido, que vale la pena echarse esos paseos por ese parque nacional de Wisconsin. En este juego, en Firewatch, se van a descubrir la importancia de las pequeñas cosas, la importancia de sentarse en una piedra a observar, a pensar, a encontrarse con uno mismo y a establecer relaciones de verdad con otras personas. En este caso, con Delilah, que es prácticamente la única persona con la que va a tener contacto durante todo el verano. Y así, de alguna manera, nos vamos a dar cuenta de la importancia de implicarse en las cosas, porque solamente así es como se... Yo pienso que se alcanza el verdadero significado de esas cosas. Esto es Firewatch, os recomiendo que le deis una oportunidad, vale mucho la pena. Tengo amigos que lo juegan todos los veranos, porque además es un juego que invita mucho a ser jugado en verano por el ambiente, por todo lo que evoca gráficamente. Es una maravilla, los sonidos, todo es una maravilla. De verdad, darle una oportunidad, vale mucho la pena. Bueno, en el título de este episodio yo hablaba de las vacaciones y la importancia de las vacaciones para desconectar o volver a conectarse. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es eso de las vacaciones y para qué son importantes. La palabra vacaciones viene del latín, voy a leerlo porque yo no me lo sé, yo soy de ciencias casi puras. Viene del latín vacans, que es el participio del verbo vacare, que significa libre, desocupado o vacío. Así pues, las vacaciones es ese periodo de descanso que nos tomamos las personas, las que podemos, para un poco despejar la cabeza, despejar la mente de la rutina habitual y tomarnos ese respiro pues para hacer una serie de tareas que yo pienso que son bastante importantes para nuestro funcionamiento diario. El periodo vacacional es un momento ideal para evaluar nuestro funcionamiento diario, nuestro funcionamiento habitual en nuestro trabajo, en nuestra familia. También podemos aprovecharlo para simplemente desconectar, hacer un cambio de actividad y de alguna manera pues dejar una serie de problemas atrás que a lo mejor nos están agobiando. No tienen una solución clara, pero necesitamos tomarnos un respiro de esos problemas. Dicen que es imposible ver el bosque desde dentro. Pues estas vacaciones nos sirven para salir de ese bosque, para tomar perspectiva y de alguna manera inspirarnos para cuando volvamos al fragor de la batalla pues podamos encarar las cosas atacando desde otros frentes, desde otros puntos de vista. Es un momento también para reencontrarse, para volver a la esencia. Como no tenemos ese ruido del día a día, de las rutinas de me tengo que levantar, llevar a los niños al colegio, luego ir a trabajar, hacer la compra, hacer la comida, recoger a los niños del colegio, bañarlos, acostarlos y vuelta a empezar. Pues es un momento para pararse, relajar esas rutinas y tener tiempo un poco para pensar, para observarse, para charlar de forma distendida con otras personas y de esa manera desconectarse para volver a conectarse, sobre todo con uno mismo. Así pues las vacaciones son un momento para desconectar, pero es importante encontrar un equilibrio entre la actividad diferente a lo que hacemos de forma habitual y el descanso. Está muy bien hacer muchos planes, pero mucho cuidado, no nos vayamos a estresar y necesitemos unas vacaciones de nuestras vacaciones. A nivel biológico, además es importante intentar buscar unos 15 días al año, más o menos, dicen los expertos en biología, para hacer como una especie de reset lumínico. Sabéis que las personas biológicamente nos regimos por las horas de luz y gracias al adelanto técnico pues tenemos luz artificial a lo largo de todo el día. Eso va de alguna manera a desconfigurar nuestro patrón de sueño-vigilia y las vacaciones son un momento ideal para volver a conectarnos con un ciclo de luz y oscuridad más natural. Y esto nos va a permitir, por cierto, dormir mejor el resto del año. Y por último, ¿cuánto deberían de durar las vacaciones? Pues mira, el descanso maximiza su efectividad hasta el sexto día y a partir del octavo día da lo mismo hacer 8 que 15. No se descansa más a partir de 8 días. Eso nos va a dar una serie de pistas a la hora de planificar las vacaciones. Es decir, los investigadores lo que nos cuentan es que si tenemos la oportunidad es mejor hacer períodos cortos y distribuirlos a lo largo del año que tomarnos un mes entero de vacaciones. Lo que pasa es que no siempre eso es posible. Las vacaciones además empiezan desde el momento en que empiezas a planificar. Se ha visto que a nivel endocrino, la liberación de oxitocina que produce el estar planificando un viaje, comprar los billetes de avión o hacer una reserva, ya empieza a hacer efecto sobre el organismo de forma positiva. Pero sin pasarnos. Ya os he dicho que si milimetramos demasiado un viaje, cualquier salida de ese plan puede generar estrés y cargarse ese plan ideal. Y luego por último, a la hora de planificar unas vacaciones, lo mejor es hacerlo de menos a más y culminar ese periodo vacacional con un gran evento porque se ha visto que la memoria no funciona por acumulación, es decir, oh, qué fantásticos 15 días me he pasado, sino sobre todo por los últimos días, esa última experiencia va a ser la que va a marcar el recuerdo. Y si habéis seguido el canal y habéis visto el episodio sobre la nostalgia, vamos a vivir el resto del año, el resto de periodo normal, de ese recuerdo de las vacaciones. ¿Cuál? ¿De todo? No, del mejor. Así que lo mejor es meterlo más bien hacia el final. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir con las vacaciones, que los niños están a punto de salir del miniclub y tendremos que empezar con la sesión de tarde. Y nada, os recuerdo que podéis encontrar toda esta información, estos episodios y muchos más en centrovaeza.es y este contenido en formato podcast y muchos más podcast en la web nacionpodcast.com. Recuérdate suscribirte, compartir, comentar, que siempre respondo, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo, familia!